El día de ayer el Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS, publicó un alerta titulado Perú aceptan recurso contra periodista pese a que el caso ha prescrito. Y dice a la letra lo siguiente, el 20 de octubre del 2023, la Sala Suprema de Lima recibió de la Sala Superior la nulidad presentada por el señor Carlos Alberto Gómez de la Torre contra la periodista Paola Ugaz, en la que se pretende reabrir un caso prescrito, tal como el juez y la Sala Superior se pronunciaron en su oportunidad. Gómez de la Torre es funcionario de las empresas de propiedad del grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al cual la periodista investigó y sigue investigando. Esta vez, el demandante pide una reparación civil de 2 millones de soles, el equivalente a 550 mil dólares aproximadamente, por daño contra su honor. Durante el proceso, dice IPIS, la periodista ganó el caso, el demandante apeló, la corte lo volvió a declarar infundado y finalmente, en el año 2022, fue sancionado prescrito. Sin embargo, el demandante volvió a apelar, esta vez por el delito continuado, delito continuado por difamación, caso que fue aceptado. El delito continuado refiere a una entrevista que dio Paolo Gás a un programa por internet el 16 de octubre del 2018. En diciembre del 2019, Paolo Gás fue notificada judicialmente por la denuncia en su contra por el delito de difamación agravada. Entonces, Gómez de la Torre pidió la máxima pena de tres años de cárcel y el mismo monto de reparación civil que hoy exige, además de una rectificación en sus redes sociales. IPIS expresa su preocupación ante la acogida de la justicia de una demanda que carece de sustento cuando no cabe solicitar reparación civil por un caso que ha prescrito. Un escándalo por los cuatro costados, por donde se le mire, por donde se le mire. Es alucinante porque además es la réplica de lo que le quisieron hacer a Daniel Llovera y claro, como a Daniel Llovera jodió e hizo un escándalo, como tenía que hacerlo, para que la audiencia sea pública, ¿no es cierto? Y ahí se vio al propio Gómez de la Torre diciendo, no, el periodista no ha dicho nada sobre mí. Entonces, ¿para qué mierda lo tienes ahí? Jode que te jodo durante años acosándolo judicialmente. Si no ha dicho nada sobre ti, Gómez de la Torre. En este último libro, sin noticias de Dios, que publiqué en el año 2022, diciembre del 2022, y por el cual entraron a mi casa, la allanaron para tratar de llevarse la computadora donde estaba terminando de escribir el libro y no pudieron llevársela. Le dedico 40 páginas al caso Paolo Guás, que no está actualizado con todo lo último. Porque si bien esta campaña de acoso y derribo empezó en el año 2018 formalmente por representantes oficiales del sodalicio, como el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, como Alejandro Bermúdez Rosel, director entonces de ASI Prensa, y como les vino pues su jalada de orejas desde arriba, se replegaron y entró un elenco nuevo, el elenco fake, para destilar veneno y mentiras insidiosas y cosas maledicentes, historias rocambolescas, que luego fueron empaquetadas, ¿no es cierto?, y de la portada de expreso, o de la razón, o de algunos espacios de Willax, venía un señor Edgardo Palomino Martínez, las empaquetaba, les ponía el aso, y las depositaba en el Poder Judicial, en cualquier oficina del Poder Judicial, un huevo de demandas calumniosas, a ver si entraba alguna, ¿no? Y algunas entraron, porque hemos visto que en el sistema judicial y en el Ministerio Público, no hay criba, no hay filtro, no hay nada de esas cosas. Entonces, es muy fácil en el Perú atosigar y acosar periodistas utilizando como chaveta la justicia peruana, y eso es lo que sigue ocurriendo en el Perú. Y particularmente, en el caso de Paolo Lugas, ya el ensañamiento no ha tenido límites, ningún puto límite. Y disculpen si estoy un poquito exaltado, pero que ya saben que esto satura a cualquiera, a cualquiera. Y reitero, o sea, por más que el señor Gómez de la Torre ya no es mi honra, mi reputación personal ha sido dañada. Y claro, jamás el señor Gómez de la Torre, por ejemplo, cuando denunció a Llovera, se fue contra los directivos de Al Yacira, que eran los responsables, en realidad, del reportaje, que él consideraba que denostaban su reputación. Se fue contra Daniel Llovera, no contra los directivos de Al Yacira, que además le mandaron cartas, se armó un Jeffries, se llamó un Mirodan. Son varios de los nombres que eran los productores y periodistas protagónicos del documental de Al Yacira. Daniel Llovera fue el periodista que hizo una investigación y que le dio cara, pero habían más responsables. Se fue solamente contra Daniel Llovera y perdió. Clamorosamente, pese a que utilizó también esta carta salida bajo la manga, que de repente se puede utilizar en el gobierno de Maduro, en el régimen de Ortega en Nicaragua, y que, alucinantemente, también le funciona en el Perú. Porque aquí pasa cualquier cosa. Y como nadie dice nada, la gente se indigna por un rato y pasa página. Pero ya van a ver, estas cosas, si se siguen moviendo así, van a terminar erosionando por completo el sistema de justicia en el Perú. Y aquí no me refiero solamente al caso de Pablo Aguilar, ¿no? Estamos viendo lo que pretenden los congresistas. Todos sus... Porque, claro, el peligro era Castillo, Castillo. Bueno, Castillo ya no está. El peligro sigue siendo esta manga de congresistas, pero ya me estoy yendo por otro lado. En este libro, documento hasta el milímetro, y eso que he tratado de resumir. Toda la campaña de atosiamiento mediático judicial contra Paolo Ugaz. Como lo he dicho en más de una oportunidad, el gran error de Paolo Ugaz, de Daniel Llovera y el mío, fue no responderles en ese segundo a estos miserables. porque, claro, esa bolita de nieve fue cayendo y fue creciendo y en el camino siempre hay, pues, ¿no? despistados, tontos de capirote, gente que cree cosas, le encanta tragarse enteras las fake news, de esos hay un huevo. fuera de las granjas de troles, digamos, que están motivadas cuando uno dice, oye, ¿y este quién es? ocho, ocho seguidores. Inventados, pues, para joder en Twitter. Y ahora, ¿qué haces con eso? Ni le respondes, pues, ¿no? Hay otros que sí tienen sus ochocitos seguidores, y qué sé yo. Dices, oye, ¿de verdad que te las has creído? Sí, porque, digamos, están en esta onda de polarización. Hay gente que se quiere creer los cuentazos que venden en algunos espacios de Willax, en Expreso, en La Razón, y se creen incluso las tonterías que dicen en el portal La Abeja que dirige Luciano Reboreo. Ese fue un error, ese fue un error de Pau, de Llovera y Niño. Es más, en uno de esos momentos, el periodista Gustavo Borritti, cuando Pau Lugas fue amenazada de muerte, porque hasta eso llegaron estos malditos, escribió en IDL Reporteros el 16 de octubre del 2020. Ahora el degenerado fundamentalismo local amenaza con adoptar las acciones del fundamentalismo de Al-Qaeda. ¿Nos vamos a hacer los tontos o lo vamos a tomar en serio? ¿Conocen el precio de no hacer lo último? La amenaza contra UGAS debe ser seriamente considerada como una amenaza terrorista e investigada como tal a través de los mecanismos del Estado con la diligencia y energía necesarias para identificar al o los autores de esa amenaza a fin de determinar la fuente organizacional con la que están conectados. Y una vez logrado eso, se debe investigar en profundidad dichas organizaciones, el origen y circulación de los fondos que solventan sobre todo la estrategia general que obedece. Porque aquí ha habido estrategia, táctica, un tiempo que ya lleva cinco años, un lustro, un lustro y no paran. Llegan, ¿cómo se llama? Como paracaidistas, dos emisarios del Vaticano, Charles Cicluna y Jordi Bertomeu, y ahí se tranquilizan. Cuando ya habían arrancado en junio una vez más su campaña estercolera contra Llovera, Paulo Lugazzi, contra Ní. Se tranquilizaron mientras que estuvo acá la misión papal. La misión papal se volvió, el Suadilson hizo su movida por el Vaticano, con algunos contactos claves que tiene allá, y dijo, ya estamos de nuevo con el control de las riendas. Vamos a terminar de chancar a estos miserables. Y se fueron contra Llovera y ahora contra Paulo Lugazzi. ¿Otra vez? Como dijo Andrés Calderón, abogado y especializado en estos temas, en una columna en el diario El Comercio, en noviembre del 2020, la sociedad peruana no reembolsa, sino que da vuelto. ¿Cuántas afrentas debe aguantar una persona antes de decir basta? Y Elena Poniatowska, la escritora y periodista de nacionalidad mexicana, ya con esto termino, ganadora de innumerables premios, el premio Alfaguara, María Murskava, Rómulo Gallegos, entre otros, le escribió una carta a Paola que publicó en extenso en esta publicación que voy a tratar de glosar y que dice Nuestra profesión no siempre es cómoda ni tampoco debería ser cuando leo sobre el acoso que está sufriendo me horrorizo y entristezco pero no me sorprendo no es de extrañar que algunos quieran silenciarnos tienen miedo de la verdad porque una vez revelada ya no se puede ocultar ni contener a veces no es necesario encarcelar a un escritor para silenciar aquellos con poder pueden intentar silenciarte amenazando tu reputación tu voz y tu seguridad pero al final no ganarán no seremos silenciadas y créanme porque la conozco a Paola no podrán callar les guste o no a los señores del sodalicio hasta mañana si la tolerancia lo permite chao la conozco la conozco la conozco la conozco Gracias.